Hola, mi nombre es Janine Costa, yo soy corredora de Enduro desde hace unos años y me encantan las carreras, la verdad. Esta carrera ha sido una experiencia increíble porque son tres días de carrera, es moverte por diferentes partes del valle, las rutas son largas, exigentes, físicas, después toda la gente te vas haciendo camaradería, amigos, por donde fuiste, entonces se respira un aire y un ambiente muy, muy bonito, muy de compañerismo y de conocer también, porque hay mucha gente y muchos de nosotros también que no hemos conocido algunas líneas y las líneas también varían, entonces es divertido como que enfrentar una línea sin saber cómo es y dar lo mejor de ti, ¿no? Es la verdad que una experiencia muy, muy bonita y de hecho si esta carrera se repite todos los años hay que venir porque aparte de todo es en un lugar maravilloso que estamos aquí en Cusco, en el Valle Sagrado, empezamos a 4.000 metros de altura, terminamos en el valle, es la verdad que muy, muy bonita. Bueno, se las recomiendo a todas y los invito, las invito a que participen en esta carrera el próximo año, aquí nos veremos seguramente. Gracias.